¡Malabies! Max, lavemos, lavemos tu cara Lavemos, lavemos tu cabello ¡Oops! Se me ha caído el papón Splish, splash, splish, splash En la bañera 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 A mi manera A mi manera Mucha diversión En la bañera Max, lavemos, lavemos tus pies Lavemos, lavemos bien tus dedos En tu bote Vamos a navegar ¡Oh, cuidado! ¡Oops! Ahí va En la bañera En la bañera En la bañera A mi manera A mi manera A mi manera Mucha diversión En la bañera ¡Malabies! Max, lavemos con la esponja ¡Malabies! 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 Estoy mojada Ahora Te cubriré Con tu toalla ¡Ups! Este baño hay que olvidar ¡Malabies! 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 ¡Malabies!